Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Laura, estoy aquí de nuevo con vosotros. Hoy os traigo otro vídeo de reacción, que sí, es increíble pero cierto. Hoy es viernes, viernes día 1 de mayo, aunque bueno, ya es día 2 porque han pasado las 12. Y hace nada, cositas así de 15 minutos, Fortnite ha anunciado en su Twitter que hay un evento, sorpresa, en el MTL de Fiesta Magistral. Estoy ahora mismo en llamadita con Carla, vamos a reaccionar al evento. Para los que os lo hayáis perdido, porque en España obviamente es una hora bastante rara para un evento, hay mucha gente que estará durmiendo. Pues os lo dejo por aquí para que lo disfrutéis igual que lo vamos a disfrutar nosotras. Os dejo mi Twitter y también os dejo mi canal de Twitch en el que os recuerdo que hago directos diariamente. Espero que os guste mucho el videíto. Enrollarme más, os dejo con el concierto de Make Your Laser, que al final yo tampoco llego a verlo. Make Your Laser, vuélveme Your Laser para caldear el ambiente con sus temas. Voy a ponerme un outfit de gala. El outfit de fiesta es este. Mira, mira, mira lo que me he puesto. Voy a poner yo mi outfit de gala. Es que la llama es muy típica. Esta, me pongo esta y ya está. A mover las cadelukis. Mira, se pone bizca el muñeco con esta y baila, ¿te has fijado? Hace como así, ¿no? Yo creo que es justo en el escenario principal, o la gran pantalla, no sé, una de dos. Pero yo creo que va a ser en el escenario principal. Yo por lo que leí también. Próximo evento, 6 minutos 41 segundos. Voy a subir a la parte de arriba, ¿eh? Yo creo que el de arriba se va a ver mejor que en el centro. Vamos a quedarnos ahí con el moquito. Vamos a coger el siguiente. Mira, mira cómo nos mira. Mira. Moquito. Mira, mira, mira. No, 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 no. ¿Escuchas algo? No. Uh, una fiesta. ¿Ha dicho el Primers? ¿La han cortado? Eh, eh, eh. Eh. ¿Cómo te sientes, Fortnite? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Voy a apagar la luz! ¡Voy a bailar, voy a bailar! ¡Toma! ¡Voy a bailar! ¡Mira cómo huele las caderas! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Pero, por favor. Ya me siento en un, no sé, en un festival ahora mismo. Estoy en el Tomorrowland. ¡Eh, eh! Left, right, pero esto, esto parece la Power Hour. La Power Hour. ¡Left, right, right! ¡Voy a curar el carcelola! Venga, Carlita, sal a bailar. Venga, Carlita, sal a bailar. Me viene de contratar con bailarinas ¡Qué calor! Mira, juego con mi cabellita ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Díselo, Yami! ¡Ay, que está del revés! Oye, Yami es menor de edad, ¿eh? No podría haber entrado en esta fiesta, también te lo digo Supuestamente esto es en directo, ¿no? Sí No me lo creo Espérate porque no voy a encontrar este baile Tía, no lo encuentro yo Vale No lo encuentro, tía No lo encuentro No lo encuentro Bueno, el masa Míralo, míralo, míralo ¡Vamos! Vamos a la caderita ¿Auna que me sé? Bueno, esta canción ¿cuántos años tiene? Por lo menos... Tres años, dos años Más, más Hacer la coreografía de las bailarinas ¿Vas con retraso tú, eh? ¡Échalo! ¿Estás listo? ¡Ni-re-na-i-na-i-na-i-na! Son crueles haciendo esto un viernes a las 3 de la mañana, macho La gente que le guste esta música tendrá muchísimas ganas de fiesta Venga, vamos por abajo Voy, 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 voy ¿Aquí al medio? Sí, aquí, aquí Estoy, estoy, eh ¡Turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu! Dile ahí la caderita ¡Mirase con el quad! Vamos, Carlita, díselo Salta para arriba, salta para abajo Estoy aquí abajo, me he caído Otra vez, left to right, right to left, left to right ¿Estás lista, Carlita? Derecha para izquierda y izquierda para derecha Venga A la derecha Tío, no me sigue nadie Tío, tío No me sigue nadie No entiendo nada Mira, la rockera sí que me sigue, macho Es la única que me lleva el ritmo Yo con mi cacerola Va Eso, Galita La última No, esto es como cuando estás en la discoteca Te dicen, el último tema Y después te encienden las luces Y tú como, no me quiero, no me quiero ir Hola, aliensito Mira, 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 ya va Carla Díselo Las caderitas se bailan por excelencia ¿Qué haces, Carla? Carla, te ha molado la cama elástica Tía, mira, fuegos artificiales No, esto es un closing, totalmente De un festival Esto no puede ser, por favor Un closing Es un closing Esto cuando cierran el festival Que siempre te ponen fuegos artificiales Dicen Un último tema No sé qué, no sé cuántos Ya va a terminar esto Otra No encuentro los aplausos Esperate ¿Hola? ¿Dónde estás? Bueno, pues me siento No entiendo Mierda, puso el que no era Esperate, voy a buscar aplausos Voy a buscar aplausos Ay, aquí, aquí ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Escuchas algo? ¿Qué es lo que eres? Yo creo que sí que es en directo esto, eh ¿Habrá otro? No sé Bravo ¡Bravo! ¡Plan, plan, 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 plan! ¡Olé, olé! Sí, es en real time, es en directo Pues ya, pues aquí se termina ¿Te ha gustado? Estoy hasta sudando, chaval ¡Mama! ¡Plan, plan, plan! ¡Plan, plan! ¡Plan, plan! ¡Plan, plan! ¡Plan, plan! ¡Plan, plan! ¡Plan, plan!